¡Largaron la séptima carrera! ¡Largaron la séptima carrera! Castigando el 6, Dulce Demencial a un cuerpo y cuarto abierto. Viene ganando terreno el número 8, Gulo Seima. Tres cuartos de cuerpo por dentro el número 3. Café La Divisa, tres cuartos de cuerpo por dentro. Buscando línea, avance, lo viene haciendo el número 3. Café La Divisa. Vamos a enfrentar los últimos 120 para el disco como puntero el 8. Gulo Seima se fue, estiró varios cuerpos de ventaja. 50 metros finales. Varios cuerpos de ventaja para el 8. Gulo Seima y cruzaron el disco. Gracias. 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 Gracias.